Telemundo me pidió que le diera un reportaje donde hablara de la evidente disminución de la tasa de los intereses y quería que le explicara cómo esto influía en la toma de decisión para la compra de una casa. Primero quiero agradecerle a Jaime Bell, la reportera de Telemundo, por la entrevista y yo entiendo que en un reportaje de 2,47 minutos es imposible cubrir todos los detalles pero ella y yo hablamos muchísimo más y es por eso que decidí hacer este video más extenso donde ustedes puedan saber todo lo que hablamos y que puedan tomar una mejor decisión de cuándo es mejor momento para comprar una casa. Estas son una de las preguntas que salieron en la entrevista, la cual vamos a cubrir en este video. La primera fue, ¿qué pasa si me compro una casa y luego pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a poder pagar la casa? ¿Es verdad que después de 6 meses a un año pudiera refinanciar la casa y bajar el pago mensual? ¿Bajarán los intereses de las casas? ¿Cuándo es el mejor momento para comprar una casa? Si se quedan hasta el final de este video, les tengo un bono extra para aquellos seguidores fieles y si no se ha suscrito aún, les invito a hacerlo pues es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenidos como este. Así que dame un like y comenta si les gustó este video. Sin más, vamos al tema de este video. Evidentemente, es favorable para una persona que quiera comprar una casa, comprar cuando los intereses estén bajos. O sea, mientras más bajos los intereses, más bajo el pago mensual. Y los bancos te pueden aprobar para una mayor cantidad de dinero y usted puede tener más opciones de compra. Ahora, usted pudiera preguntarse, ¿debería seguir esperando a que los intereses sigan bajando para poder comprar mi casa y el pago mensual sea más bajo? Y la respuesta es, eso pasaría en el mundo ideal, pero la vida real es que eso casi nunca pasa. Pues no es lo único a tener en cuenta cuando usted quiere comprar una casa. Vamos a hablar de las consecuencias que afectan al comprador cuando los intereses están bajos. Y para entender esto, lo primero que hay que explicar es quién es la entidad o cuál es la entidad que decide bajar los intereses y cuál es la razón por la cual suben o bajan los intereses. La entidad que se encarga de controlar la subida y bajada de los intereses en los Estados Unidos es el FED, Federal Reserve System. Si la economía está creciendo demasiado rápido y hay un alto riesgo de inflación, el FED puede aumentar la tasa de intereses para desacelerar la economía y controlar la inflación. Por otro lado, si la economía está en recesión y hay una baja demanda de bienes y servicios, el FED puede reducir la tasa de intereses para estimular el crecimiento económico y el empleo. Las decisiones sobre las tasas de intereses son tomadas por el Comité Federal de Mercado Abierto que se reúne regularmente para discutir la situación económica y tomar decisiones sobre la política monetaria. Vamos a ver un ejemplo de cómo puede afectar la bajada de los intereses en la compra de una casa. Y el ejemplo más reciente es el que pasó en el 2020 con el tema de la pandemia. El gobierno, para estimular la economía y que no entrara en un colapso, lo que hizo fue imprimir dinero y bajar los intereses. Así que desde el 2020 al 2022 se imprimió más dinero en Estados Unidos que el dinero impreso en todo el país en los últimos 20 años. Con los intereses bajos y con tanto dinero circulando en el país, provocó que la demanda de la compra de la casa fuese tanta que terminó con la subida acelerada de los precios, así como la cantidad de dinero que se necesitaba un comprador para poder adquirir una propiedad. Fue tanta la demanda que de más de 400 personas que mi equipo y yo estamos ayudando en el 2021, solo terminaron comprando poco más de 100. Pues eran los que contaban con más dinero para ofrecerle al vendedor por arriba del precio y por arriba de la evaluación de la casa. Por lo que aquellas personas que estaban listas para comprar cuando existían los intereses más bajos, pero no tenían 15.000 o 30.000 dólares para dar por arriba de la casa, tuvieron que postergar el sueño americano para otro momento. A razón de esto, el Fed en febrero del 2022 tuvo que tomar medidas subiendo drásticamente los intereses para controlar la inflación. Se produjo la impresión de dinero y para controlar el continuo aumento de los precios de las casas y otros consumos y así como para poder regular la economía. Ahora, como consecuencia de la subida de los intereses, las grandes empresas no pueden pedir mucho dinero prestado por el alto costo de los mismos y el resultado de esto es que estas empresas terminan despidiendo a una buena parte de los empleados para recortar los gastos y aumentar la rentabilidad. Ejemplo de esto tenemos a empresas como Google, Microsoft, McDonald's, Amazon, Salesforce, etc. Y solo estas empresas que he mencionado ahora se pronostican que más de 50.000 personas en este 2023 se van a quedar sin empleo, según dice CNN en español. Y esto se convierte en una cadena cuando las medianas y pequeñas empresas que dependen de personas que pueden perder sus empleos ya no puedan consumir tanto como antes, por lo que estas empresas también se van a ver obligadas a despedir más empleados o van a decidir cerrar su negocio. Entonces es cuando el Fed va a volver a intervenir, pues con estos despidos aumenta la tasa de desempleo en los Estados Unidos y entonces será el momento de bajar la tasa de intereses para volver a incentivar la economía. Es importante aclarar que estos procesos toman años y es imposible medir el tiempo de cuándo va a subir o bajar los intereses. Como conclusiones de este aspecto podemos sacar que en muchas ocasiones las personas que están esperando a que bajen un poco más los intereses pudiera existir la posibilidad de que cuando llegue este momento vaya a necesitar más dinero, como el caso del 2020 hasta los principios del 2022, y también pudiera existir la posibilidad de que se quede sin trabajo. Y tener un empleo es uno de los principales requisitos que piden los bancos para poder calificar a una persona. Por otro lado, cuando suben los intereses y las personas pierden el empleo, también tienden a aplicar por tarjetas de crédito y aumentar los gastos, por lo cual termina afectando su puntuación de crédito, que es otro aspecto importante que miden los bancos para poder calificarlo para la compra de una casa. Por otro lado, si hay menos dinero, también es probable que usted tenga menos dinero ahorrado para comprar una casa, que es otro factor que pide el banco para poderlo calificar. Y así sigue la cadena y me imagino que usted entienda la idea. En otras palabras, el mejor momento para comprar casa es cuando usted tenga todos los requisitos listos que pide el banco para que le puedan aprobar un préstamo. Una pregunta que muchos se pueden hacer es, pero Juan Carlos, ¿qué pasa si pierdo mi empleo? ¿Cómo voy a pagar mi casa? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es bien fácil y te la voy a dar con otra pregunta. ¿Qué pasa si usted está rentando y pierde el trabajo? La respuesta a esto es que te vas a ver en la misma situación a si estés rentando o estés pagando tu casa. Y estoy casi seguro que no sabías que el gobierno te protege más a las personas que son dueños de casa que a las personas que estén rentando cuando hay tiempos de crisis. Y esto te lo puedo poner con ejemplos recientes y uno de ellos fue en el 2008 cuando ocurrió la crisis más grande de este siglo con la caída de los precios hipotecarios y las personas empezaron a perder sus casas. En ese momento el gobierno ideó un plan de ayuda para bajar el pago de las casas a aquellas personas que pudieron demostrar que se vieron afectadas por la falta de empleo en esos momentos. En los que no pudieron ajustar el pago mensual no fue fácil que el gobierno pudiera quitarle las casas. De hecho, muchas personas estuvieron viviendo de gratis aproximadamente dentro de dos a cinco años hasta que finalmente sí perdieron las casas. Pero la mayoría de estas personas fue porque dejaron de pagar las casas sin poder demostrar al banco que realmente se vieron afectados por falta de empleo. Es decir, que si seguía ganando dinero y no querían hacer los pagos de las casas o que eso es evidentemente ilegal, el banco tiene derecho a reposeer la casa en esta situación. Pero quedarse sin pagar el mortgage por tres años fue un buen descuento. Si en ese tiempo tú habías comprado una casa y pagabas dos mil dólares al mes y dejaste de pagarlas por tres años, por poner un ejemplo, estamos hablando de que usted se ahorró setenta y dos mil dólares. Entonces ahorrarse setenta y dos mil dólares por estar viviendo tres años sin pagarla, pues no estuvo nada mal. Bueno, sin embargo, no recuerdo haber escuchado nada de algún beneficio que diera el gobierno para aquellas personas que estaban rentando y también perdieron el empleo. Pero si usted se acuerda o sabe de alguna, por favor, déjenlo en los comentarios porque así nos enteramos todo y así aprendemos todo. El otro ejemplo más cercano que tenemos es el de la pandemia, dejando uno de los índices de desempleo más alto de la historia de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Empezó a imprimir y regalar dinero a las personas que estaban afectadas con un cheque de estímulo y a los que no podían pagar sus casas, creó la ley CARES, ley de alivio económico para los estadounidenses afectados por el COVID-19 de 2020. También brindándoles protección temporal a los prestatarios que tenían dificultades para hacer los pagos de la hipoteca debido a la pandemia y prohibía a los bancos poder reposeer la casa a estas personas afectadas. Es verdad que esta vez yo soy testigo de que el gobierno ayudaba a las personas que estaban rentando con una ley momentánea que decía que mientras estuviera rentando y mientras estuviera la pandemia, ningún dueño de casa podía desalojar a un inquilino. Pero después creó un método para que los dueños de casa pudieran ponerse de acuerdo con los inquilinos para ejecutar y recolectar el pago y que le pudieran pagar poco a poco los meses que no lo habían pagado. En resumen, es más fácil y más rápido que el dueño de la casa saque a un inquilino por no pagar la renta que el banco pueda quitarle la casa porque perdiste el empleo. Y otra de las razones que esto pasa es cuando compras una casa de un préstamo FHA, lo que es por sus siglas en inglés Administración Federal de Vivienda o Federal Housing Administration. Existe un programa de asistencia para prestatarios de la FHA se llama Home Affordable Unemployment Program que brinda una forma de protección temporal a los prestatarios que han perdido su empleo y no pueden hacer los pagos de su hipoteca con un FHA. Este programa puede ayudar a los prestatarios a obtener una moratoria de pagos hasta 12 meses, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y aunque no hay una ley federal que especifica y prohíba a un acreedor ejecutar un préstamo convencional, si un prestatario pierde su empleo y no puede hacer sus pagos, existen programas y leyes a nivel estatal que pueden brindar alguna forma ayuda y protección temporal a los prestatarios en dificultades financieras. Por ejemplo, algunos estados tienen leyes que requieren un periodo de gracias antes de un acreedor pueda indicar una ejecución hipotecaria. También pueden estar disponibles programas gubernamentales o privados que ofrezcan asistencia financiera a los prestatarios en dificultad. Así que ya sabes, si usted está preocupado de que si pierde el trabajo, ¿qué va a pasar con su casa? Ahora ya sabes que si compras con un préstamo FHA, hay muchas posibilidades de que no la puedas perder. Y esto me trae a mi último punto. Hay una posibilidad de que usted pueda bajar el pago mensual con un financiamiento cuando bajen los intereses o cuando su casa haya subido de valor. Para saber cuánto es el mejor momento para refinanciar una casa, vea mis videos en YouTube donde yo explico más detalles, los requisitos y cuándo es el mejor momento para refinanciar. Y ahora llegó el momento para todas las personas que esperaron hasta el final. Acá les dejo como bonus las conclusiones y los requisitos generales que piden los bancos para que pueda calificar por el préstamo de una casa. Y si usted cree que cuenta con estos requisitos y tiene sentido todo esto que hemos hablado y planteado en este video, nos puede llamar por una consulta gratis y sin compromiso para saber si califica por una casa en estos momentos. Conclusiones. Para la mayoría de las personas que no puedan ahorrar mucho dinero, estamos hablando de $25,000 a $45,000 dólares en adelante. La mejor opción es comprar con los intereses altos. Si es que puede clasificar, pues vas a necesitar poco dinero ya que es más fácil aplicar por programas de ayuda para el down payment de la casa y también puede recibir ayuda del vendedor con los costos de cierre. Adicional a esto, si bajan los intereses en un periodo de 6 meses a un año o sube el precio de la casa porque el mercado sube el precio de la casa o porque usted le haga una remodelación, usted puede refinanciar su casa y bajar el pago mensual. En muchas ocasiones he visto que puede bajar de $500 a $600 dólares. Otra solución sería comprar una casa con un estudio que te puede ahorrar más de $1,000 dólares mensuales en el pago de tu casa. También puedes rentar una parte de tu casa en plataformas como Airbnb y VRBO donde las ganancias son más altas y prácticamente puedes vivir de gratis. Bueno, y aquí están los documentos que necesitarías llevar a la cita de un prestamista si quisieras probar por una casa. Bueno, lo primero es que te van a pedirles seguro social o ITIN. Aunque la mayoría de los programas que estamos hablando acá no son para ITIN, también tenemos algunos programas para personas con ITIN. Así que si usted es ITIN, llámenos para saber qué programa le podemos dar. También va a necesitar el ID de Nevada o tarjeta de residencia si es que usted es residente o ciudadano. 3. Nombre y dirección de los lugares donde ha trabajado en los dos últimos años. Los últimos pay stop o cheques de trabajo del último mes. Taxes de los dos últimos años, todas las páginas. Formularios W2 o 1099 de los últimos dos años. Esto si no lo encuentra debe estar en sus taxes, ¿verdad? Y 7. Últimos dos meses de estado de cuenta del banco, todas sus páginas. Bueno, eso es todo por hoy. Díganme a ustedes si les gustó este video, si tomó algunas conclusiones, si les cambió su forma de pensar. Y bueno, déjenmelo en los comentarios porque voy a poder hacer más videos como este. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy ingeniero y realtor aquí en Las Vegas. Aquí estoy para ayudar a la comunidad latina y no latina a cómo prosperar en los Estados Unidos. Chao.